Son tres los casos tratados como sospechosos en Encarnación, con extracción de muestra ya remitidas a la capital del país. Estos pacientes son del barrio San Pedro, Encarnación y Tomás Romero Pereira. Las categorías se dan por el nexo de contacto en zonas con infectados de los pacientes. Aún no tenemos casos positivos en Encarnación ni en Itapúa, pero sí tenemos casos que están siendo estudiados, que son en el número de tres, que en el transcurso de la semana vamos a estar recibiendo el resultado. Y le insto a la ciudadanía a seguir las recomendaciones del gobierno, a quedarse en la casa. Se ha elaborado un consultorio para contingencia de respiratorios, en el cual el síntoma triangular va a ser la fiebre. ¿Qué quiere decir esto? Que si sos febril y tenés síntomas respiratorios, vas a ir directamente a un consultorio aparte para poder ser evaluado. Estamos reorganizando los servicios como para poder brindar la máxima comodidad y evitar al máximo también la aglomeración, pero necesitamos la colaboración de toda la ciudadanía, la empatía de la ciudadanía con el personal médico que está trabajando y también se está exponiendo a esta enfermedad que nos está amenazando. Se ha tomado como alerta sospechosa por la consideración de un recorrido epidemiológico con medidas de aislamiento e internados y otros ya en recuperación. Son dos mayores y un menor, todos sin manifestación de gravedad, según el reporte desde la Séptima Región Sanitaria.